Si la tuviera las chaballas... ¿Has visto las ruedas que lleva en mi suite? Eso no tiene agua. Tiene la pala esta ahí. ¿No tiene agua? Detalle nuestro es con un bidón largo de agua. Él va a ir, no vaya a estar apagando. Claro, detalle, detalle murió. Hasta que me peguen, me entiendo. No, no, no. Claro, ¿le meterá la pala, loco fuera o qué? Lo va a sacar, lo va a poner en medio a lo mejor. Un poco los otros, ¿verdad? Pues él va a salvar toda la furgoneta. ¿Qué estás haciendo? Intentando moverme. ¿Has metido para atrás con...? Ahora está borracho. Está borracho. Estás sitiado acá, ¿eh? Buenos vídeos, ¿eh? Uff, pero es que me la cruz. Ah, ya, 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 ya. Yo creo que es giro. No, 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 es para la tanqueta. No, 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 es para la tanqueta, es que no la llaman. Te agradezco esa agua ahí. Es loco. Vamos a tomar el video ya Es que tampoco Ya la llaman de llegar Tuve una par de cable ¡Suscríbete al canal!